¡Suscríbete! Aquí les hacemos un gestito Hola, ¿cómo están? ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Vale, chicos Pues, este... Estoy muy emocionado De anunciarles que hubo Muy pronto, porque ahorita es la beta Obviamente, pero muy pronto voy a traer este título Que se llama Overwatch La verdad, desde que lo vi en gameplay y se lo había anunciado Me llamó mucho la atención y resulta Que es más o menos lo que yo esperaba Es un shooter No voy a decir similar, pero Eh... De las mismas características Que en Garden Warfare Tenemos varios personajes con los cuales podemos jugar Ahorita estoy jugando con un... Cuidado con este, cuidado con este Vamos, puntería, puntería Fea, puntería fea Nos llevamos al primero Cuidadito por allá que hay otro, nos podemos aquí Curar, no, correcta no Aquí nos curamos, vale Entonces, tenemos varios personajes con habilidades Diferentes, tipo Garden Warfare Digo, no es lo mismo, pero es este Más o menos el... Un género similar Y la verdad, me llamó mucho la atención cuando lo vi Yo siento Que va a ser, este Muy de mi agrado De hecho, ya me está gustando bastante Ahorita es el... La modo beta Que de hecho dicen que está en modo beta Desde hace un montón de tiempo Híjole, no sé cómo no le diga a ese señor Pero según yo le dispare Este, ha estado la beta según yo Un montón de tiempo Bueno, es lo que... Es lo que he escuchado Y al parecer, chicos Este ya es, este... Los últimos Los últimos 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 Este... Toques que le dan al juego Porque muy próximamente ya va a salir a la venta Y yo creo que ya lo voy a comprar Lo voy a preordenar Cuidadito con este ángel Que no sé por qué Ángel Compranizó ¡Oh! Nos llevamos a un segundo Vale, por acá Eliminamos a alguien Y... Ah, pues es el señor que estábamos Le estábamos pegando Vale, entonces Les quiero anunciar Que muy próximamente en el canal Va a haber este título De Overwatch Porque me está gustando muchísimo La beta está abierta Por si la quieren bajar Bueno, no sé cuándo vaya a subir este video Probablemente cuando lo suba Ya se habrá acabado ¿Cómo me voy tan rápido? Ya se habrá acabado la beta Pero bueno Les quiero anunciar Desde ahorita Que la beta Este... Digo que el juego Va a ser De los juegos Que voy a estar subiendo al canal Muy próximamente No puede decir ¿Cómo me mató? ¿Me mató con qué? LOL Es el mismo personaje Que yo tengo Pero nada más Que él sí lo sabe utilizar Vale, por aquí No sé Todavía no conozco bien Ni los mapas Ni los personajes Apenas estoy en esa fase En conocer el juego Pero la verdad es que Me está encantando Vamos muy bien El equipo está Presionando bien ahí Para que no ataquen el objetivo Aunque El objetivo dura bastante No sé por qué dura bastante Pero en esta zona Bueno, en este juego Tenemos este Este modo de juego Más bien En el cual tenemos Que atacar Unas cosas Es que es más bien Como capturar Algunas cosillas Y aquí Ese señor ya tiene Un tanque Hay que tener Cuidadito por acá A ver si lo... Vale Esta es nuestra habilidad Especial Más cañona De la vida A ver No le puedo dar Vale Nos llevamos a un segundo Y aquí nos vamos a llevar A un tercero No puede ser Todavía me falla Bastante la puntería Creo que tengo que Tengo que arreglar Muy bien Lo de la La sensibilidad Que tenga Y obviamente También tengo que probar Un montón A los personajes Porque por ahí Debe de haber Como en todos los juegos Personajes Que se adapten Más a tu estilo de juego Yo creo Yo creo que así Debe de ser Por lo menos Este personaje Que parece que es Un personaje de ataque Está bastante chulo La torreta que tiene Está bastante buena Nada más que Hay que saber Posicionarla Y por aquí No se puede pasar Y por aquí tampoco Y ya me fui a dar Una vueltota De lo que no se crean Ustedes Vale Tengo que ir a dar la vuelta Vale Todavía no conozco Los mapas Como les dije Pero bueno Estaba hablando del personaje Me está gustando muchísimo Este personaje Porque es como de ataque Y les digo que La torreta que tiene Hace un daño increíble Nada más que Hay que saber Ocuparla Y ahorita ya estoy Absolutamente perdido No se ni por donde es Bueno Ya me voy a ir derecho Quería ver si había Alguna manera de llegar Como del lado Para flanquear Al enemigo Pero creo que no Ok Ese señor que tiene el escudo No lo he probado Pero parece que está bastante Oh Cuidado con este Cuidado con este No me mata Me mata Me mata Sal compañero No sales Me curo Ok Lol Soy muy malo todavía Entonces estoy probando Apenas el juego Pero también es para Darles una ideita De lo que va a venir Al canal Y obviamente ustedes Me pueden decir Este Si es que les gusta La idea Pero yo creo Y estoy muy seguro Que si les va a gustar La idea Porque es un juego Muy similar Bueno No lo voy a decir Ni por los personajes Ni por nada Ni por los modos de juego Porque creo que son diferentes Pero es muy similar A como es el shooter En Garden Warfare Por el tipo de personajes Que se utilizan Por así decirlo Vale No se ni como lo mate Pero lo mate A veces como que parece Que es un poco de lag Digo Voy a parecer Este Gamer con pretexto Mil Pero Pero en serio Parece que a veces Es como un poco de lag Lo que tiene Porque a veces No les disparas Justo a ellos Y los matas Igual es como en Garden Warfare Que les disparas Un poquito Este Adelante de donde están Y obviamente los logras matar Muy bien Nos llevamos a una Aquí hay curación Entonces hay que estar En esta zona Este es el señor Que me mató hace rato Nos lo llevamos Me voy a curar por acá Uno más No me lo llevé Va Que aquí me lo llevo Por si viene alguien Primero me curo Ok Me quedo aquí Me quedo aquí Vale Ponemos esta cosa Y ahora si Hacer destrozos Lol ¿Por qué no lo No lo puedo matar? Lol Que fail No lo pude matar Chicos No se que paso ahí Vamos Ya se que Ah Ya sabía que ibas a venir Campeón Me curo rápido Es que viene uno Viene uno No demonios Estaba haciendo una buena racha Ahí en este lugar Me hubiera quedado Un poquito camperillo Pero para probar Más o menos las habilidades Todavía me falta Todavía me falta Ya lo sé Pero es poco a poco Lo único que no me gusta Es esto del modo de reaparición Una vez que te matan No reapareces enseguida Como que tienes que esperar Un poco de tiempo No se de que dependa eso Y también se Que aquí los enemigos Se pueden Digo Los compañeros Se pueden reanimar No se como sea Pero si se que se pueden reanimar Lol Ese es mio Ese es mio Perfectísimo Ese gordito Ese gordito Llegamos a un segundo Mira nada más Que racha Y ahora por qué me muevo Tan rápido Lord De repente como que no entiendo Todavía bien la modalidad Vamos Aparecete alguien Como que no Les digo que no sé bien Posicionar Según yo La pongo Oh no Oh Vale A veces hay personajes A veces hay personajes A los que no sé Cómo eliminar Más rápido Pero obviamente Eso lo vamos a ir viendo Poquito a poquito Lo que me gusta de este personaje Es que se puede curar Él solo Eso es algo muy bueno Se puede romper Ah si se puede romper Lol Oh Vale Y tenemos aquí nuestra habilidad especial Le damos uno Le damos dos Le damos Chin Alguien puso una barrera Y ya no les pude dar No maté a nadie Cuidadito con este Lo llevamos Uy Ahora Estamos jugando bien Creo yo Le puedo dar el naki Creo que no Ah mira Me puedo curar Me puedo curar Mientras está en la torreta Bueno Para eso sirve Para eso sirve jugar Para eso sirve jugar un montón Porque te das cuenta De cosas que tal vez no sabías Luego nos llevamos a uno más Cuidadito por acá Me curo rápido Híjole 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 Ese Ya había visto que había llegado por ahí Y iba a poner su torreta Y me va a matar Mira Luli es que baja un montón En segundos Vale compañeros Parece que no Ahorita no lo estamos haciendo muy bien Cuidadito Cuidadito Es que el escudo Permite disparar Pero no permite que le disparen No 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 Oh demonios Me aflanquearon horrible Y es que no había ninguno De mis compañeros Que estuviera ahí Rachita de 7 Nada mal Mira ese compañero No hay nadie Que se le permita Hacer ese tipo de cosas Que entren a una partida Para que se queden ahí parados Ya lo deberían de eliminar Lul Vale En disputa En disputa Vamos Se tiene Se tiene que ganar esta partida Se tiene que ganar Uff Vamos Es que el del escudo Señor Por favor Mira eliminamos a alguien No se ni como Pero lo eliminamos Vale El del escudo Esta muy chetado Y ese escudo Dura bastantísimo El escudo debería ser Lol Perdimos Ah ganamos No se ni como Pero ganamos Dos players Perfectísimo Ahí está la player Este En este juego Esta Eso es lo que les iba a platicar La jugada De la partida La verdad es que no sé De que dependa Pero mira por ejemplo A ver su jugada A ver que tan chida está Ah mira Por lo menos salimos Por lo menos Eliminándonos Pero nos salimos Vale Como que es Como que es La mayor cantidad de bajas En menos tiempo O algo así Ah mira salimos En una de las cartas No se ni porque También no entiendo bien De que dependa eso Pero bueno Esta bastante chulo El juego Yo la verdad Lo recomiendo un montón Y la verdad Es que independientemente De lo que Este De lo que digan Del juego y así A mi me ha gustado Un montón Y yo creo que si Lo voy a traer al canal Chicos Pues ahí está Una partida Nada mal Nada mal Yo creo que para empezar Para ir agarrándole La onda al juego Nada mal Pues espero que les haya gustado El videito chicos Les recuerdo de esa idea Nos vemos hasta la próxima Bye